Claudia, desesperada, me imagino, a esta altura, porque pasó ya más de un mes, ¿es así? Sí, pasó más de un mes, es así. Cuéntenos, ¿cómo se llama su hijo? ¿Desde cuándo está desaparecido? Alejandro Ezequiel Aguirre tiene un retraso madurativo y desapareció el 8 de noviembre. ¿En qué circunstancias? ¿Se fue de su casa? ¿Cómo fue ese día? Claro, sí, él se fue, pero claro, él tiene la mentalidad de un niño. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 27 años. ¿Y tiene una mentalidad de un nene de cuánto? De 9 años. Él se fue de su casa, ¿en qué circunstancias? Supongo que como un adolescente, en una cuestión de rezongo, no nada puntual, de peleas ni nada, sino un rezongo. ¿Ya había pasado con la anterioridad? ¿Se iba enojado y volvía enseguida? No, 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 no había pasado. ¿Ustedes dónde viven? Nosotros somos de Moreno, La Perlita, Marcos del Bueno, Jura Brochero, entre Marcos del Bueno y Costa Rica. ¿Qué saben? ¿Él se fue, se tomó el colectivo? ¿Qué es lo que pudieron determinar o no saben nada? Eh, sinceramente no se sabe nada, porque él no se llevó sube, no maneja celulares, no tiene redes sociales, no tiene el pase, no tiene nada él. ¿Ensima no tiene absolutamente nada, ningún tipo de documentación? No, 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 no dispone de ninguna documentación. ¿Y ustedes lo están buscando de manera desesperada? ¿Averiguaron en hospitales, comisarías? En todos, por todos lados. Alejandro Ezequiel Aguirre está buscado por todos lados. ¿Él habla bien, digamos, se comunica bien? Sí, 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 él sabe, sabe su nombre, una de sus calles se acuerda, pero no tiene total desenvoltura, ¿no? ¿Ustedes vieron si se fue a la casa de algún familiar, de algún amigo, de ningún lado? No, 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 estamos comunicados con todos los familiares, familiares del papá, familiares míos, este... ¿El papá dónde vive? No, no, en casa. Ah, están juntos, yo pensé que... No, 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 yo me refiero a familiares que pueda, como me decían, puede estar en la casa de algún tío. No, no, en la casa de algún tío no están. ¿Él estaba habituado a viajar solo? No, él andaba conmigo, sí, sí, él andaba conmigo. Por lo tanto, es muy difícil que se haya tomado un colectivo con un destino cierto, digamos, voy a tal lado porque no lo sabe. Claro, no, 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 no tiene conocimiento, no tiene comunicación. Digamos, cualquier dato, ustedes están desesperados buscándolo. Sí, 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 no hay duda. No hay duda porque la policía ya empezó el rastrillaje, pero tampoco digo ningún... ¿Ningún resultado? No, no, ningún resultado, es así. ¿Y ustedes estuvieron también en el hospital de Moreno? Porque se había rumoreado que estaban en el hospital de Moreno, no está tampoco. No, 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 no. Fuimos y averiguamos por la policía, por la familia, pero no, no se tuvo ninguna noticia. Bueno, vamos a estar difundiendo, esperemos que aparezca lo más rápido posible. Bueno, un millón de gracias.